¡Vamos! S-M-R-R-R En el video de hoy haremos mouth sounds Picantes Así que por favor no te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando hayas subido un próximo, 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 próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Relájate ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Good! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto Lalo Escaneamos su carita Vamos, vamos, vamos Nos escanemos, nos escanemos por acá Nos escanemos por aquí No, no, no Vamos a venir esto Esto Vamos a comer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado, ha llegado, ha llegado, ha llegado el video de hoy. Por favor, no te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando haya subido un próximo, 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 próximo video. Y por supuesto, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima, en la próxima, en la próxima. Valeu, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!